con dignidad, pero la intransigencia de esta administración... Argumentando falta de garantía laborales, profesionales de la salud paralizaron actividades en el área de urgencias desde las 7 de la mañana de hoy en el Hospital Universitario San José de Popayán. Señalan que contratos laborales no fueron firmados. La ineficiencia administrativa ha hecho de que normalicemos la falta de insumos básicos y mínimos para prestar una atención de calidad a nuestros pacientes. Ejemplos, falta de insumos como un mero acetaminofén. Condiciones también precarias para prestar la salud. Pacientes que deben esperar en una silla RIMAC sentados 3 días al esperar de cirugías o de hospitalizarse. Y por otro lado, también vemos con preocupación el tema de contratación que vulnera y nos coloca entre la espada y la pared a los profesionales de la salud. Asesor jurídico del Hospital San José, Juan Guillermo Cuenca, asegura que falta de voluntad de los sindicatos tiene en crisis la atención médica. El día de hoy estamos viviendo una crisis bastante fuerte en la institución por cuenta de la falta de voluntad de las organizaciones sindicales que a la fecha no han suscrito los contratos, pese a que la noche anterior estaban ya los contratos listos por parte de la administración para su firma. El problema básicamente radica en que ellos exigían presupuesto por 45 días y el hospital tiene presupuesto solamente para cubrir 40 días. Comunidad de San Lorenzo Bolívar en el sur del Cauca piden que medicamentos de las EPS se entreguen a los usuarios en la población para evitar los desplazamientos. Debe hacerse por comodidad y economía, dicen los usuarios. Alivio tributario en Popayán para deudores morosos de industria, comercio y predial. Consejo aprobó el proyecto que tendrá un descuento del 80% durante un mes. Nuevo caso de sicariato en Popayán. Desconocidos dispararon en repetidas ocasiones sobre un vehículo. La víctima logró salir ilesa. Primero de octubre, Día Internacional del Café. Avanzan trabajos de pavimentación en la vía Popayán-Santa Rosa. En la Cámara de Comercio del Cauca apoyamos la pujanza empresarial, capacitaciones, asesorías y mucho más. Visita nuestras oficinas o ingresa a www.ccauca.org.com y aprovecha los beneficios de ser formal. En el 2024, la Cámara se siente. Amparo de Comercio del Cauca.